Bienvenido a ¿Qué esperar después de presentar una queja por escrito ante el Estado sobre intervención temprana? Un video complementario a la Guía para familias sobre quejas por escrito ante el Estado sobre intervención temprana según IDEA. En este video, encontrará información sobre lo que suele suceder una vez que una agencia principal del Estado acepta investigar la queja. Las quejas por escrito ante el Estado se explican de manera general, según la parte C de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, IDEA. Este video no pretende interpretar, modificar ni reemplazar ninguna garantía procesal ni ningún requisito de la ley federal ni estatal. La agencia principal asigna a una persona o a un equipo para que trabaje en la queja. Se hace una investigación que puede incluir visitas al proveedor de EIS u otros lugares, la revisión de documentos pertinentes y entrevistas a personas que tengan información sobre la queja. La persona o agencia en contra de la que se presentó la queja tendrá la oportunidad de responder, incluyendo, a criterio de la agencia principal, hacer una propuesta para resolver la queja. La agencia principal es responsable de resolver la queja ante el Estado. Es importante saber que las partes tienen la oportunidad de participar en una mediación para resolver los problemas identificados en la queja por escrito ante el Estado y que usted puede solicitarla en cualquier momento. La mediación puede ser una manera más rápida y directa de resolver los problemas sobre un niño específico. Para comparar sus opciones de resolución de disputas, consulte, Guía breve sobre procesos de resolución de disputas sobre intervención temprana para familias de bebés y niños pequeños, desde el nacimiento hasta los dos años. Mientras obtenga información sobre otras opciones de resolución de disputas o durante la investigación, es posible que decida que ya no quiere seguir adelante con la queja. Puede anular su queja por escrito ante el Estado en cualquier momento antes de que la agencia principal dicte su decisión por escrito. Para obtener información sobre el proceso para anular una queja, comuníquese con su agencia principal. La decisión por escrito se toma a más tardar 60 días naturales después de que la agencia principal reciba la queja por escrito ante el Estado, salvo que se extienda el término de tiempo por circunstancias excepcionales relacionadas con los asuntos incluidos en su queja. También puede haber una extensión si usted y la otra parte aceptan por escrito extender el término de tiempo de la queja para que usted pueda participar en la mediación. Sin embargo, ambas partes pueden decidir participar en la mediación sin aceptar extender el término de tiempo. Se revisa toda la información pertinente y se toma una determinación independiente sobre si se siguieron los requisitos de la parte C. La agencia principal del Estado debe dictar una decisión por escrito que trate cada problema identificado en la queja. Esta incluye los hechos y las conclusiones e indica los motivos de la decisión final. Si la agencia principal determina que no se siguieron los requisitos de la parte C de IDEA, la decisión también deberá incluir todas las medidas necesarias para cubrir las necesidades del niño y las de su familia o del grupo de niños incluido en la queja. Si la agencia principal determina que no se siguieron los requisitos de la parte C de IDEA, debe exigir determinadas medidas para corregir el problema que dio lugar a la queja. La agencia principal debe tratar, uno, el incumplimiento de la prestación de servicios apropiados, incluyendo medidas correctivas adecuadas para cubrir las necesidades del bebé o del niño pequeño discapacitado con quien se relacione la queja y las necesidades de su familia, como servicios compensatorios o reembolso monetario. Y dos, cómo se prestarán los servicios apropiados en el futuro a todos los bebés y niños pequeños con discapacidades y sus familias. La agencia principal debe asegurarse de que se tomen medidas para resolver los problemas identificados. Los padres pueden comunicarse con la agencia principal si consideran que eso no está sucediendo. Aunque IDEA no exija que los estados tengan procesos de apelación para las decisiones de quejas por escrito ante el estado, consulte con la agencia principal de su estado para saber qué opciones de apelación puede haber. Algunos estados tienen procesos de apelación y otros no. Si hay un proceso en su estado para reconsiderar la decisión, se debe completar en un plazo de 60 días naturales después de presentar la queja ante el estado, salvo que se haya dado más tiempo. Para obtener más información sobre las quejas por escrito ante el estado, incluyendo qué sucede después de presentar una y cómo se comparan con otras opciones de resolución de disputas, visite www.cadreworks.org.a-familyguides-medio-spanish. Los reglamentos del estado relacionados con los procesos de resolución de disputas según IDEA varían mucho. Para obtener información específica del estado o ayuda individual, comuníquese con la agencia principal de su estado o con el Centro para Padres financiado por OSEP. El Centro de Información y Recursos para Padres también puede ayudarlo. Tiene información sobre varios temas de intervención temprana y educación especial. Y una lista actualizada de todos los centros para padres del país en su sitio web, parentscenterhub.org. Para obtener una lista actualizada de coordinadores del estado de la parte C, visite el sitio web del Centro de Asistencia Técnica para la Primera Infancia, ECTA, stacenter.org barra contact barra ptccoord.asp. Para consultar la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, visite sites.ed.gov barra IDEA. Aquí termina el video, ¿Qué esperar después de presentar una queja por escrito ante el estado sobre intervención temprana? Le recomendamos que también mire el video, Quejas por escrito ante el estado sobre intervención temprana según IDEA, si todavía no lo hizo, y los otros recursos para familias en el sitio web de CADRE, www.cadreworks.org barra for guión medio families barra espanol.